Sabemos que el Señor es lo más grande y no tenemos el Señor Clavamos a ti en este lugar, Padre Santo Clavamos a un milagro y a un milagro y a un milagro Que merecerá toda nuestra atención El que está sentado En el trono Y al Cordero Sea o no Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los signos de los hijos Poderoso Dios 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 Poderoso Dios